Un motivo de orgullo y de celebración hoy de poder presentar la Coordinadora Audiovisual Indígena Argentina que nació ya por el año 2008 cuando se hace el primer festival de cine en los pueblos indígenas del Chaco y fue una ardua tarea porque lo que nos propusimos en más de 10, 15 años que venimos trabajando en comunicación es empezar a visibilizar la situación de los pueblos indígenas pero contado directamente por los propios protagonistas Los momentos políticos que está viviendo Argentina que no solo es favorable a todos los sectores sociales sino principalmente a nosotros como pueblos presidentes del Estado Nacional es este reconocimiento en la nueva ley del servicio de comunicación audiovisual que está haciendo un gran aporte a la visibilización y la situación que vive nuestro pueblo a nivel nacional y empezar a remarcar esto que nuestros pueblos tienen su propia forma de organización creemos que estamos en un momento político muy interesante a nivel nacional y creemos que es el momento en que entre todos como pueblo originario, afrodescendiente, criolio, migrante podemos empezar a construir y pensar una nueva Argentina En el caso de la comunicación ha permitido el desarrollo de las radios de que se capaciten los equipos de comunicación el trabajo junto con los jóvenes del INAI también nos ha permitido a los pueblos originarios a los equipos de comunicación de los pueblos originarios desarrollar diferentes talleres que han estado apuntados a la formación política de los jóvenes indígenas Actualmente hay más de 20 pueblos originarios y equipos de comunicación también son más de 20 Están representados todos los pueblos desde el sur hasta el norte argentino y del este a oeste La idea es que a nivel nacional podamos seguir formando, preparando y produciendo material audiovisual hecho por pueblos indígenas Esta nueva ley de servicio de comunicación audiovisual empieza a visibilizar la situación de nuestros pueblos pero lo más interesante es que está contado y con una mirada netamente de los propios pueblos Se nos han abierto muchas puertas en distintos lugares de la Argentina sabiendo las realidades de cada provincia e implementando esas realidades en radio o televisión generando noticias a través de internet y también transmitiendo estas nuevas tecnologías hacia adentro de las comunidades que es el objetivo de la coordinadora poder trabajar desde adentro de las comunidades y de las organizaciones de pueblo originario para afuera y generar estos contenidos que son esenciales para nosotros y para la prevalencia de nuestra cultura dentro de este país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!